El próximo domingo en Hasta Que Te Conocí Volverse libre puede ser algo muy doloroso Porque para darle rienda a sus sueños ¿Pues qué quieres que haga? Yo no quiero trabajar en el campo Yo quiero cantar Los dos sacaron pistola Tuvo que pasar muchos obstáculos y prejuicios Mucho cuidado con lo que dices y haces Te me portas como hombrecito Pero alguien tiene que ponerle mano dura a ese chamaco ¿Qué vas a hacer, Gabriel? Hasta Que Te Conocí El próximo domingo a las 8 por Telegram Tu canal siempre El próximo domingo a las 8 por Telegram